Estúpido tú, ¿cómo vas a ser único? Gritan los escaparates de esta ciudad Rujen desde sus cablas histéricos Si te apartas un milímetro Estúpido tú, ¿cómo vas a ser único? Sé lo que escribes cuando te encierras en tu habitación Además te he pillado mirándome Si estás preparado, avísame Y sin instrucciones las preguntas crecen por millones Y que hacen, Merle y que hacen He perdido el tiempo Buscando en los demás Lo que no me deja ser libre He buscado excusas Para no mirar Lo que hay aquí dentro Veo que no soy el único Que no quiere dejar que sus palabras se mueran en sus labios Suena peripatético Pero la sinceridad es un boomerang Cuando las verdades nos desnuden Las fragilidades Que hacen Vanerli que hacen Riure, riure, riure nen He perdido el tiempo Buscando en los demás Lo que no me deja ser libre He buscado excusas Para no mirar Lo que hay aquí dentro Si tiene algún sentido Puede que sea Encontrar la diferencia Entrepasar Entrepasar Y dejar huella He perdido el tiempo Buscando en los demás Lo que no me deja ser libre He buscado excusas Para no mirar Lo que hay aquí dentro